Bendiciones para todos, mi nombre es Erika Aristizal, yo sé que muchos de ustedes ya me han visto a través de los videos del Pastor Olegario. Quiero agradecerles a todos por sus oraciones, por la buena energía que me han enviado. Gracias a Dios estoy en mi proceso de recuperación. Ha sido un camino de bendición, yo lo considero de esa manera. Ha sido un camino de bendición, he tenido la oportunidad de recibir muchos milagros de parte de Dios, de estar en su presencia, en su paz. Definitivamente Dios hace que las cosas sean mejor, Él hace todo con un propósito claro, Él no improvisa, Él tiene todo bajo su control. Y doy gracias a Dios por ustedes, por el Pastor Olegario, que han sido una gran bendición en mi vida. Ha sido un proceso largo, pero de la mano de Dios todo es posible. Estoy, me siento protegida, me siento bendecida, me siento muy agradecida y como he dicho a muchas personas, siento que soy más feliz ahora, que he vivido todo este proceso, que he aprendido muchísimo, que he tenido la oportunidad de acercarme más a Dios, de acercarme más a Él, de recibir todas sus bendiciones, porque todo lo que viene de la mano de Dios son bendiciones. Y bueno, ha sido un proceso muy bonito, estoy en muy buena recuperación, gracias a Dios sigo llevando los tratamientos, hay mucha, mucha mejoría y bueno, gracias a Dios quería compartir con ustedes este testimonio, que Dios es milagroso, es poderoso y que nunca, nunca nos desampara. Si le pedimos con fe, si estamos en su presencia, Él siempre nos va a soportar y nos va a llevar de su mano. Y hace que todo, que todo lo que ocurra sea para nuestro bien. Así en el momento de pronto no lo veamos, sintamos, tengamos momentos de angustia, desesperación. Mientras estemos en su presencia, todo obrará para nuestro bien. Dios les bendiga, gracias a todos nuevamente por sus bendiciones, por sus oraciones y bueno, un saludo para todos, que Dios los guarde.